¡Suscríbete al canal! 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 a mi mamá y mi mamá estaba siempre buscando gente que la que la ayudara mira tanto fue sus besos de que le ayudaron que se fue a veracruz a ver a un brujo y la tuvo secuestrada meses unos seis meses la tuvo y esto es para que es para que la gente también se prevenga a veces porque la funda andar buscando quien te cubre yo te quite los males que tienes son las brujerías que tienes o todo eso a veces te vas a ciegas o entregas dinero entregas todo lo que tienes con tal de que te cure claro y a veces no a veces te secuestran te tienen ahí a mi mamá la tuvieron seis meses en veracruz y la la tuvieron secuestrada y te digo en ese tiempo que no está en veracruz a me dejaba sola con mi hermano en el lugar donde nosotros vivíamos que era como a dos kilómetros del pueblo y ahí fue apedreada por los duendes porque allí no lo conocemos en oaxaca como chanegues bueno en una parte porque allí hay de regiones en oaxaca y nosotros somos de la región de la cañada y ahí se utiliza la palabra duendes y me acuerdo como apedreaban y había todo todo lo que se ocupa ahí para montañas ríos y una sola como de unos 9 10 años y me acuerdo que allí como me estuvieron apedreando pero porque yo traía fiebre y ya no los fui a buscar pero viernes como me apedreaban y yo me di cuenta que eran duendes porque a a un primo de mi mamá que cruzando el río había este plantíos y se robaban las frutas de allí y decía que se venía siguiendo las a las huellas de los pies y citos y el justo y van a dar donde nosotros vivíamos entonces por esto te digo que a mí me han pasado así varias cosas de de duendes de de como se llama de brujería lo que le tocó a mi mamá a mí pues gracias a dios no en esa época sino hasta que ya llegamos aquí a phoenix arizona en esa bella tenía yo como 11 12 años llegamos a phoenix arizona y ahí fue que llegamos a una casa y en esa casa estuve mucho tiempo sola porque cuando llegamos a phoenix a mí me levantaron un falso de que era yo lesbiana y me expulsaron de la escuela no me dejaron estudiaron que tenía yo 12 años porque decían que era yo lesbiana y este en ese en esa casa a los hombres se les aparecía mucho una mujer y pues he escuchado que cuando hay como malos espíritus o malas cosas ahí hay muchas puede haber muchas cucarachas muchas moscas y ahí había cucarachas no tienes una idea armando que una vez pusieron de las bombas caseras así y parecía una alfombra de cucarachas de lo que había allí ya los hombres se les aparecía si la mujer y a mí se me apareció una vez y cuando iba yo encender la luna la mujer me dijo que no la aprendiera y ahí al poco tiempo empecé a ir a sufrir de dolores de cabeza y dolores de cabeza y hasta la fecha sigo con muchos dolores de cabeza pero si te digo de que ahí nos tocó ver muchas cosas porque en la sala estaba desnivelada como si hubieran partido el concreto y hubieran abierto y como enterrado algo decían que había enterrado una persona como llegan a esta casa cuando nosotros llegamos con unos familiares allá phoenix y pues ya sabes que el muerto y el arrimado a los tres días no entonces encontraron esta casa que estaba abandonada y pues se contactaron con los que la rentaban y se miraba que no habían ha vivido ahí por por tiempo por mucho tiempo entonces en esa casa ahí vivíamos nosotros y como a mí no me dejaban estudiar pues ahí estaba yo todo el tiempo sola en el día y se sentía la mala vibra y una vez a a mi mamá a mí y a mi hermano nos encerraron en esa casa y no podíamos salir del cuarto a mi mamá estaba con esas luces si te recuerdas de las películas de freddy google claro sí claro este en ese tiempo mi mamá tenía una cama de agua fueron muy famosas por los 80 y las camas de agua pues andale armando que agarró en mi mamá que no estábamos viendo todas las películas y cuando nos vamos a dormir que ya según nos íbamos a dormir empezaron a mover el agua el agua se movía y se movía y se oían ruidos afuera entonces mi mamá teníamos un teléfono en el cuarto mi mamá llamó a los primos y nos tuvimos que salir por la ventana de tanto que no nos podíamos salir por él por la puerta este estábamos pero bien paniqueados porque no sabíamos ni qué ni qué hacer con nosotros supuestamente como niños que vas hacia el adulto dices bueno que yo tengo miedo con mi mamá me protege y pues no mi mamá estaba igual igual que nosotros a mi mamá no estuvimos viendo algunas porque fueron varias no no fueron no fue solo una y dos fueron varias películas y yo de ahí dije no yo de ahí he tenido mucho miedo a las películas de terror no soy porque yo sé lo que lo que pasa pasa cuando tú quieras o no no sé si te sugestionas pero los tres lo vimos mi hermano mi mamá que ya murió y empecé a sufrir desmayos en esa casa y de tanto que me estaba yo desmayando estaba muy mal ya dijeron que nos teníamos que mover a otra casa y fue como hicieron por buscar otra casa que a varios de los muchachos porque con mi mamá soltera pues ahí se reunían que a tomar los primos y los amigos y con una si no era casada le gustaba tomar y pues el ambiente que hacían ahí no sí y empezaron los relatos de los primos y amigos a decir que este lo que estaba pasando lo que estaba pasando en esa casa entonces fue que ya empezaron a decir después de lo que nos pasó con lo de la cama de agua que te digo que estaba y para decir que en phoenix tiembla si un colchón grueso y se hacía temperatura pues tú le regulaban la temperatura depende del clima no entonces ya era como estaba pasando de ahí nos salimos y me llegó a pasar algo más a mí y escuchado bueno lo escuché ahí la mamá de mis tíos que nos trajeron para acá para eeuu iba a morir estaba muy mala en ese tiempo yo había ido a méxico y este cuando estuve en méxico pues yo la visitaba en el hospital pero en eso a ella no se mejoraban no se mejoraba y este no estábamos ahí pues esperando que muriera pero no moría porque estaba esperando un hijo y de este y pues todo le hablaban no que ya vente que tu mamá va a morir que tu mamá va a morir bueno armando te cuento que un día me dijo yo estaba sola con ella porque yo le daba agua con algodones y le mojaba los labios para que se le merecieran porque estaba muy seco se le pelaban y este y mi vida estaba sufriendo mucho entonces ella me decía mi hija ayúdame sentarme cuando yo me siente yo sé que voy a morir y yo la tenía agarrada del brazo como ella era muy gordita y fue yo tratándola de sentar yo nunca había escuchado no sé si tú en tus relatos es que si una persona está a punto de morir tú no la debes de ayudar a sentarse ahora que esa persona regresa por ti a caray esa no me la sabía no 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 la debes de ayudar a sentarse aunque la persona te lo pida sí no tú nunca la debes de ayudar a sentarse porque la estás ayudando a morir interesante no no eso no me lo sabía que ella delante o no te la ni yo tampoco no la sabía sino cuando yo estaba y tratando de sentarla me acuerdo y entraron ahí señoras católicas creo que agarran y cuando le ponían una vela no sé si has escuchado que te ponen una vela la prenden y cuando estás a punto de morir a supuestamente que cuando la vela llega aquí a tu a tu mano donde tú estás deteniendo tú no eres hay unas señoras que no sé cómo le llaman en la religión católica que supuestamente ellas son las que van a los hospitales y te ayudan a bien morir a que se ponen a arrestar y que ellos están en los hospitales para ayudarte a que tú trasciendas es lo que dicen a que pases a mejor vida y yo estaba con mi tía tratando de eso ya le habían puesto las velas antes de que yo llegara y no moría y no moría entonces cuando ellas me vieron que yo estaba tratando de sentarla me dijeron me dijeron chanata tonta dice no sabes que si tú le ayudas a sentarse y tú no estás preparada tú te vas con ella yo le digo pues yo no sé el caso que no ya no murió ahí yo me tenía que regresar porque a mí me estaban dando la residencia estadounidense en arizona entonces tenía yo que regresar cuando veníamos a medio camino nos avisan que mi tía ya había muerto y que antes de morir decía puede pasar a protejan a sara pues ándale cuando yo llegué llegamos a phoenix mi mamá y yo bueno empezamos y una noche son un día y pero cada que la el sueño estaba por terminar y le miraba yo una unas facciones como diabólicas algo así y yo no sabía nada de pues de eso dice yo porque la sueño así y vas a creer armando que se me fueron los frenos del carro cada que yo a ella la soñaba algo me pasaba si algo siempre me pasaba y agarraba y me acuerdo que esa vez a decir yo creo que le pasan a los frenos porque yo aprendí a manejar a como los 12 años aquí en phoenix y este pues ándale ellos iba manejando y los trenes no agarraban y no agarraban y trataba yo de y puedes moverle al carro y porque con estándar pues tú lo puedes parar le puedes ir bajando y y acá pero eso fue la primera la segunda fue un carro automático y como le baja las velocidades un carro automático no se los puedes bajar y este esa fue la segunda no me creían porque el mecánico revisaban los carros y no me creían de lo que yo estaba diciendo que se miran los frenos pues ándale que la sueño otra vez a mi tía y esa vez yo iba con su hija con la hija de mi tía y fue la única forma como me pudieron creer que realmente se iban los frenos en el carro porque dije mi tema prepárate porque nos vamos a aventar de carro ya no podía ver la cosa estaba de que enfrente iba un trailer y del otro lado otro carro le digo voy a tratar de ver cómo maniobro aquí pero vete preparando quítate el cinturón porque nos vamos a nos vamos a aventar y fue la única forma como que creyeron de ahí pasó el tiempo dejé de soñarla y éste y ándale que bueno agarré y me fui a vivir a california y una vez igual la soñe sí y un hombre en el centro de los ángeles venía el vas y vas a creer que me avienta el hombre arrepiéntete pecadora me dijo una venta casi mira el bal lo vi en mi cara y eso porque gracias a dios y ha de haber sido un ángel yo creo que me alcanzó a agarrar de la parte de atrás pero el vas casi se lleva a mi cara pero y después estuve estuvimos platicando con mi mamá y decía que había preguntado y que tenían que hacer pues oración por nosotros y con mis tíos eran de la religión mormona y éste pues ya fueron a la casa y es de cuando regresé hicieron hicieron moración y te echan un aceite en la cabeza que para que eso te ayude a que pues los malos espíritus o cosas así que hay que no que no vengan y te vayan a que no te estén fastidiando pues y si te digo de pues cosas que no nos han pasado bueno a mí ya mi hermano nos han pasado varias pero es lamentablemente él no podría hablar contigo porque como está en la cárcel pues no podría aclarar y es porque en la cárcel y por no bien portado a la merecido entiendo la verdad que si te lo merecía y este pero si el igual ha pasado varias cosas que luego dices ay dios sí sí existe lo paranormal hay gente que no lo cree ah pues así como te voy contando de lo que hay lo que pasó de niña lo que pasé de joven estoy pasando así cosas y cosas durante mi vida que vamos a ver que ahora me viene aquí para el estado de ohio y que me pasa otras armando yo me casé con un hombre de oaxaca y ándale que el señor estaba casado en oaxaca y le di la residencia estadounidense porque ella tenía la ciudadanía entonces agarré y le di la la residencia y a la semana que la agarró se fue a ver a su esposa cuánto tiempo así contigo sin que tú te hayas dado cuenta no pues yo no él me había dicho que estaba separado que no estaban ella casados y yo igual cuando yo lo conocí yo estaba casada legalmente pero ya no estaba ya no estaba con mi ex marido todos dije bueno estamos en la misma situación y él no de verdad no yo ya ella y yo estamos claros que no y pues ándale que uno lo a veces dice no voy a cometer los mismos errores de mi padre o mi madre y lamentablemente la vida te da en la mera cara y comete los mismos errores pero cuánto tiempo y en relación con él sin enterarte mira estuve con él fueron cuatro años yo no me había enterado que le había construido la casa a ella en oaxaca sí me decía que era para dinero para su niño que tenía con ella y pues yo dije pues claro los niños son inocentes de todo y es su hijo porque cuando tú tienes un hijo tienes que para que lo tuviste si no lo vas a cuidar si no lo vas a proteger y pues ándale que no pues me casé con él primero tuvimos una hija después nos casamos y de ahí tuve otro hijo con él y te digo que estuvimos como siete años juntos dos dos hijos pero en el último en el en el niño más pequeño te digo mi niña tenía cuatro años yo salí embarazada del segundo y agarré y este y pues ya le di la residencia el niño no tenía el niño no tenía ni un año y se fue para méxico y ándale que pues se fue y llegó a su casa con la mujer y todos me estaban diciendo su hermano me dijo su cuñada me dijo todo el mundo me dijo y todavía le pregunto cuando regresa le digo mira si eso es cierto dime la verdad le digo dime la verdad yo mira te dejo la residencia y pues simplemente llegamos a un buen acuerdo para para buscar los niños le digo por mí no hay problema y me juraba y me rejuraba que no era cierto armando me decía que no que era mentira de la gente que era mentira de la gente pues ándale que hasta que llegó un sobrino de él y me dijo igual lo mismo que ya me habían dicho todos mis amigos y familiares eso pasó que el hombre si había regresado allá como la vez le di la residencia de acá le di los papeles y después se divorció de mí nos divorciamos porque yo yo la verdad siempre también se la cobre porque si le dije cuando ya me enteré de toda la verdad le dije tú me hiciste esto y yo te pregunté le dije yo te dije si realmente era cierto tú me lo negaste y te juro le digo te lo juro que me las vas a pagar le dije y agarra y me dice que vas a hacer le digo vas a ver te voy a dar donde vas te duele y dice pues ándale que me meto con su familiar para que se quitaran que familiar sería hermano el sobrino que me contó todo sobrino que entiendo adelante lo hice lo hice y agarré y lo hice y que me diera y todo para que se le quitará porque cuando alguien te está dando la oportunidad de que tú agarra le estás diciendo sabes que por mí no hay problema vamos a separarnos en buen término y todo y tú no estás negando todo en mi cara y está diciendo que estoy loca le construiste una casa la mantenía de todo a todo y yo aquí trabajando como burra dos trabajos todavía le presté el dinero para para que agarrara la residencia para que empezara los papeles un dinero que jamás me pagó hoy cinco mil dólares para el principio son muy buenos un dinero que nunca me pagó hoy amiga yo quisiera hacerte dos preguntas la primera me respondes esta y me permites hacerte la segunda la esposa estaba consciente del engaño que te estaba haciendo es decir estaba participando de eso por beneficio de ambos pues yo creo que sí por desde luego que te están están construyendo una casa que están manteniendo de todo a todo bien y la segunda mencionas que para que se que él que los viera a ti y a la persona está pues lo que hicieron no como haces que él se entere haciendo que lo vea o este porque él me espiaba a él me espiaba en las noches porque alguien le había comentado no que si anda con él le anda con él y él este me preguntaba que lo decía yo no no le digo así como tú me decir me decías todo de frente le dije no y me estaba esperando yo sabía que ese día él me estaba esperando y agarró y me llamó cuando me dio me llamó y me dijo y me dijo ya te vi dice y dile a ese hombre que salga porque voy a llamar a la policía digo vas a llamar a la policía y le vas a decir estoy llamando porque la mujer a la que yo engañé y que por ella tengo los papeles me está engañando y que no es mi esposa porque yo tengo mi esposa en méxico si eso le vas a decir a la policía le dije llaman a la ley ya me veía que aquí estoy le dije ya después ese hombre lloraba me decía que me perdonaba todo que me perdonaba hasta que yo hubiera andado con el sobrino que voy a ti quien te está pidiendo perdón yo te dije que me la ibas a pagar le dije y me la ibas a pagar y me la pagaste le dije y yo ya lo hice para que me dieras y lo hice consciente te lo dije te lo dije y te lo cumplí y le dije pues luego me amenazaba que no que muchas las han notado así le digo mira el día que quieras hacer algo hazlo no me amenazas porque pues yo no te amenace yo no te dije te voy a hacer esto con su mano suta no le dije yo lo hice ya lo viste y pues ándale que eso me llevó a lo del divorcio se divorció de mi primero que de la otra al final se divorció de la otra como se terminó divorciando pero para irse de las dos vaya pero no tonto se divorció porque él pensaba que yo iba a agarrar y lo iba a reportar a migración si yo lo reportaba y salía que él estaba casado automáticamente la primera esposa es la legal la sea de aquí o en china la primera esposa es la que tiene todo el derecho porque mira a agarrar y se divorcia de mí que hasta cuando yo traté de llevarme la calmada con él y hasta cuando nos fuimos a divorciar el juez la juez dijo están seguros que se van a divorciar no se vienen a casar mi hijo porque pues hasta ahorita yo me llevo bien con él porque hablé con él le dije tú te lo buscaste porque si tú me hubieras me hubieras dicho sabes que tengo mi esposa yo hubiera sido responsabilidad mía que fue mi decisión de yo meterme con un hombre casado pero así no fue mi decisión él decidió por mí porque él mintió y por eso te digo a los hombres mienten a veces y yo no tenía la forma de comprobarlo porque yo tengo casi 40 años aquí en eeuu yo voy a oaxaca yo nací ahí pero yo no conozco realmente oaxaca más bien méxico no lo conozco porque tiene muchos años que yo no voy como 30 a méxico entonces pues si te digo que a eso pasó y al final nos divorciamos y él se divorció de ella también se divorció para no perderla la residencia sí y pues al final otra vez se la cobró me la y me la volví a hacer porque había no había como habíamos comprado casa aquí en eeuu se le dio cuando nos casamos compramos casa y por la mayoría del dinero era mío porque yo trabajaba dos trabajos y el hombre solo uno yo fue embarazada del último bebé y con dos trabajos y el hombre con uno y este no si se las gastan y si te digo de que bueno cuando él y yo nos divorciamos cuando compramos la casa primero la pusieron a nombre de él porque él era el hombre y bueno pues la pusieron a nombre de él y entonces cuando ya nos divorciamos yo necesitaba que me diera la firma para yo quedarme con la casa y poder yo seguir haciendo los pagos o poder refinanciar y poder poner todo mi nombre y vas a creer que no quiso no quiso y le dije en serio no me vas a dar la firma si no no te lo voy a dar me dijo ok pues me voy a bancarrota le dije y en esa te llevo entre las patas y después te animaste fuerte por darle la contra es que si me fui a bancarrota sí sí y ahí y ahí es donde se me vino el otro el otro suceso que te voy a contar del abogado a ver a yo agarré y pues en esa en esa temporada pues ya estaba pues que tendría yo como unos 35 años por ahí 30 35 años y me acuerdo que alguien me dio el número de ese de ese abogado pero cuando yo me hacía lecturas de cartas me salía que un hombre viejito me protegía y un hombre viejito me iba a ayudar pues me dieron el número del abogado y ándale que voy a entrevistó con él cuando miro ese viejito que venía saliendo de la oficina donde él trabajaba dios mío dije este señor ya ya rascó su tumba estaba muy viejito estoy hablando de unos 86 años y me acuerdo que hablé con él y le conté mi situación y me dijo le digo mira ahorita estoy en el punto que estoy a punto de aceptar un hombre que me estoy diciendo que me ayuda me renta un apartamento y me pone casa y todo le dice y me dice fue la única palabra que me dijo él en español porque era un abogado americano me dijo no tú no eres me dijo y le digo no sabes mi historia y empecé a reír y me dijo o que dice mira te voy a decir lo que vamos a hacer me dijo yo te voy a ayudar me dijo te voy a ayudar y en esta casa vas a vivir dos años sin pagar renta lo que queda y cuando te la quiten tú ya tienes un buen dinero ahorrado me dijo porque yo pagaba casi dos mil dólares de renta estoy hablando de un buen dinero es decir ese dinero ya no lo dabas a la renta sino que te lo guardaba y cuando ya hiciera el gobierno cuando ya los de la ciudad viene y me dijeron que tenía que desalojar la propiedad este que ya me los guardará yo y me dijo que los guardas yo te voy a ayudar y esto el caso yo tuve dos entrevistas con este abogado y este ya agarré fui me dijo mira dice te voy a ayudar y te vas a volver a levantar me dijo para que pues sigas con tu vida me dijo para que no tenga la necesidad de meterte con alguien por dinero me dijo le digo bueno y pues firmamos todos los papeles armando me cobró 600 dólares eso es nada no es nada claro por una bancarrota el caso que me dijo tráeme todo lo que debas todo y me dijo bill en médicos de lo que tengas me dijo tarjetas tráeme todo yo te voy a ayudarme se le digo ok me dice va a ver una otra cita y es la última vez que me vas a ver me dijo y le digo sí entonces de ahí pasó no volví a ver nos despedimos no me saludó de mano no nada que te diga yo que lo toque o algo y un día a rey en esa oficina me dijo yo ya no te voy a volver a ver vas a ver a una abogada en la calle afuera de la corte me dijo y anda a una mujer de este la juez de lo que hace lo de las bancarrotas estaba esa mujer me quería quitar hasta los carros que tenía yo sí y este y el abogado gracias a dios me ayudó armando después te cuento ahí viene lo bueno saber de qué bueno todo salió bien perfecto no me quitaron los carros no me quitaron un dinero que yo tenía como 8 mil dólares aparte tenía yo y este gracias a dios me lo quitaron pero pasó el tiempo y todo un problema con él con mi primer esposo el papá de mi hijo mayor este a él este para que tienen que pagar el hasta la mayoría de edad de tus hijos en la manutención y esto me había pagado como por tres años y este entonces a los 18 me mandó un abogado diciendo que aquí ya quedamos y los otros tres años se fueron al alcanza no te voy a pagar nada y me fui a buscar al abogado al de este abogado que me hizo la bancarrota porque yo agarré y éste había no tenía que buscar un abogado de qué para pero como se dice civil no de la familia de lo familiar ok sí porque eso es de pensión bien vendría siendo pensión ok para la pensión de la manutención de un menor este entonces como él me debía bastantito de menos y entonces fui a buscar al abogado pues te cuento armando me salieron con que el abogado había muerto hacía 10 años anda pues y agarré pregunté y al lugar donde llegué era un lugar diferente y le digo está en la oficina porque se llamaba así llamaba al abogado le pregunté a la recepcionista le digo todo ha cambiado aquí le dije y me dice no esto ha estado así desde mucho tiempo me dijo luego no es que yo estuve aquí con el abogado lee y me dice el abogado y me dijo el hijo me dijo le digo no creo que el papá haya trabajado él haya tenido papá le digo ese señor que yo vi pues si estaba con unos ochenta y tantos no creo que el papá también trabajar ahí este y cuando agarré me dice que él el abogado que yo buscaba si había existido pero tenía diez años de muerto y le digo no estás mal le digo no no es el abogado que yo estoy buscando no estoy buscando al hijo y ya agarré le di el apellido y me dijo si ese es el señor yo pues él traía hasta un tanque de oxígeno con él y le dije a la muchacha el caso con la muchacha me tiró a lo me tiró a loca me dijo que no que era imposible a que yo no me mostró una foto pero del hijo sí y del abogado que yo había visto no digo entonces sería lo que me salía en las cartas que el hombre que me iba a ayudar seguramente yo me imagino que sí porque pues imagínate me cobró algo y aquí en eeuu no te lo cobran no sé cómo sea en méxico que cómo se manejen los precios pero aquí para una bancarrota si te cobran y te cobran caro entonces te cuento que como como me han pasado cosas desde niña he venido pasando varias varias etapas donde me ha tocado ver brujería me ha tocado ver a duendes hoy no sé si el duende y el chanete sean lo mismo pues que sean diferente lo que te digo eso de que se ayudan a morir a alguien no a sentarlo y si en ese momento muere es de que tú si lo está realmente ayudando a morir o si realmente pasa lo que te comenté no sé si alguien menos en el chat nos pueda sacar de la duda pues estoy seguro que aquí nuestros 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 amiguitos de la comunidad nos nos platicarán que que han escuchado respecto a eso que mencionas y qué más nos quieres contar amiga pues mira hasta ahorita yo creo que lo vamos a dejar ahí tal vez para otra a otra cómo se llama otra ocasión este sí si no te importa nos ponemos de acuerdo que hay varias cosas pero primero necesitaría yo preguntar y también a que algún amigo a ver si si quiere comentar sus historias contigo y ya le daría el contacto le pasaría tu información para que para que nos cuenten porque la verdad que las personas de oaxaca tenemos muchas muchas cosas que de contar que nos ha tocado vivir y pasar y pero a veces por cena o no decenado me van a tirar loca no no me van a creer pero gracias por la oportunidad que me estás dando para decir pues hay varias cosas que dije que también tengan mucho cuidado a las mujeres cuando nos metemos con algún hombre de que a veces no salen me salieron a mí de que a veces contribuimos a que le construyan casa a las esposas y uno trabajando trabajando como burro y este pero si armando te agradezco mucho me da mucho gusto que hayas aceptado a hablar conmigo al contrario amigas fue un placer escuchar tu tu vivencia gracias por dedicarme el tiempo aquí de de tomarte la entrevista muchas gracias y de verdad este voy a recomendar tu canal y a las personas que conozco para que lo escuchen y se atrevan a hablar porque hay muchos que luego dicen no me da pena o se poniendo nervioso no no se pongan nerviosos amigos la entrevista es muy sencilla no amiga quedó muy sencilla ok bueno querida amiga pues gracias de que pases muy buenas noches igualmente hermano tú también que pases muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado que yo diera mi relato un placer amiga queridos amigos muchas gracias por haberme acompañado en otro relato más de este tu programa obsesionado con el terror